¿Cómo va la vida? ¿Qué? ¿Cómo ayudamos a un narcisista? ¿Qué pregunta me estás haciendo? ¿Por qué vas a querer tú ayudar a un narcisista? Ya estás en sus redes cuando preguntas eso. Es como decir, ¿cómo ayudo a un vampiro? Los narcisistas chupan tu energía. Necesitan constante atención, constantes halagos. Necesitan que tú estés aquí abajo para que ellos estén aquí arriba. El narcisista no es buena compañía. La mejor manera que tú tienes de ayudar a un narcisista es dejar de jugar su juego. Normalmente es casi incurable, excepto en raras ocasiones en que la defensa narcisista, que es todo un montón de ideas y una forma de ser y de comportarte, a no ser que eso se haga imposible y se venga abajo. Es muy difícil ayudar a un narcisista. Lo mejor que puedes hacer por el narcisista es dejar de poner el cuello para que te lo chupen, porque no le vas a ayudar más que a seguir siendo lo que es. Nunca quedará satisfecho, porque está buscando una forma de satisfacción a costa de usar la energía de los demás en vez de buscar la forma de generar su propia energía. En vez de cuestionarse a sí mismo, cuestiona a los demás. En vez de usar su propia fuerza, úsala de los demás. Entonces la mejor manera de ayudar a un narcisista es darte cuenta de que tú no puedes dejarte vampirizar. Tienes que tomar distancia, poder poner límites y dejarle claro que has descubierto su juego. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!